Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por estar ahí, gracias por seguirme acompañando. Me encuentro en una de las localidades turísticamente hablando más importantes de la provincia de Catamarca. Me encuentro a 320 kilómetros de la ciudad capital de esta provincia. Me encuentro en Fiambalá, la última localidad de la Ruta Nacional 60, antes de adentrarse en lo que es el camino hacia Chile. Yo estoy parando en el camping Cochita. Ahora, acá en Fiambalá hay solamente dos campings y el único que acepta caza rodante es este. Está ubicado sobre la ruta de ingreso a la localidad. No es muy grande, pero tiene muy buena forestación, mesas, sillas, parrillas, tomas de agua, de energía eléctrica y los baños son escasos. Están cobrando actualmente octubre 2023, 2.500 las carpas y 4.000 las cazas rodantes. No importa la cantidad de gente que venga. Bueno, Fiambalá tiene muchísimos atractivos turísticos y culturales. Así que dejemos de hablar y arranquemos a conocerla. Vamos a empezar este video conociendo el principal atractivo turístico de Fiambalá. por el cual se hizo famosa. Vamos a empezar conociendo sus termas. Las termas de Fiambalá están ubicadas a 15 kilómetros de la ciudad en un entorno mágico de total relax. Posee 14 piletones confeccionados con rocas cordilleranas y dispuestos uno detrás de otro en desnivel de modo que el agua a medida que desciende pasando de piletón en piletón se va enfriando. La vertiente está en lo alto de la quebrada y surge a 75 grados centígrados. Al primer pelotón llega a 45 grados y así va descendiendo su temperatura hasta llegar a la última pileta con 30 grados. El lugar cuenta con servicio gastronómico, hay alojamiento en las proximidades, lo que posibilita una mayor estadía en el complejo termal. El precio ahora a fines de octubre 2023 es por 5 horas de estadía 1.500 pesos. La cura termal es uno de los métodos más elegidos actualmente para tratar enfermedades del tipo reumática, respiratorias, circulatorias, de piel. Y las aguas de estas termas tienen minerales que lo hacen ideal para eso. El agua fue y será siempre sinónimo de salud. Hoy gente lo que vamos a hacer es recorrer el circuito turístico conocido como la ruta del adobe. Este es un circuito que a medida que uno lo va transitando nos permite conocer una serie de edificaciones históricas construidas en adobe. Pero la pregunta es, ¿qué es el adobe? El adobe es una mezcla de barro, paja y bosta, amasado y moldeado en forma de ladrillos, que después lo ponen y lo secan al sol. Ahora, a diferencia de los ladrillos tradicionales, tiene la particularidad de que tiene un coeficiente de transmisión de calor mucho más bajo. O sea, son casas mucho más aisladas, más frescas durante el día y más cálidas durante la noche cuando las temperaturas bajan. Este circuito turístico va desde Fiambalá hasta Tinogasta. Son 50 kilómetros por la ruta 60. Y las dos primeras edificaciones históricas construidas con adobe que les quiero mostrar están acá en Fiambalá. Esta es la primera de las edificaciones que les quiero mostrar en este recorrido que vamos a hacer hoy. La iglesia de San Pedro. Esta iglesia fue construida por el capitán realista Domingo Carrizo en el año 1770 y es un claro ejemplo de las construcciones coloniales del siglo XVIII. Hoy está toda revestida con esta pintura blanca. Hay como dos versiones de cómo llega el santo de San Pedro hasta esta iglesia. Una dice que procede de Cusco. Y la otra dice que cuando Domingo Carrizo, este capitán español, estaba viviendo en San Pedro de Atacama, tuvo como un sueño en el cual el santo le decía que se los llevase a tierras lejanas. Entonces él fue, robó el santo y emprendió la fuga. Cuando el cura y los feligreses se dieron cuenta de la falta del santo, lo empezaron a perseguir. Un viento sonda borró las huellas y el capitán logró huir. Ahora cuando andaba por acá, trasladando al santo al lomo del burro, el burro no quiso caminar más. Entonces el capitán lo tomó como una señal de que el santo quería quedarse acá y mandó construir esta capilla. Exactamente al lado de la iglesia está esta segunda edificación que supo ser la Comandancia de Armas. Un edificio construido también por Domingo Carrizo con fines defensivos contra los ataques de los Diaguitas. Cuenta con dos salas y en una de ellas hoy funciona un buceo. Bueno, transité unos 20 kilómetros aproximadamente por la Ruta Nacional 60, la Ruta del Adobe. Después tomé un desvío de unos dos kilómetros y llegué a Anillaco, al mayorazgo de Anillaco. ¡Ojo! No confundir con la localidad homónima de la provincia de La Rioja. Este es el Anillaco de Catamarca. Y este mayorazgo son las ruinas de lo que en su momento fue una finca agroganadera. ¿Qué era el mayorazgo? El mayorazgo era el derecho que tenía el primogénito en heredar todos los bienes de una familia. Y esto se hacía para que esos bienes no se perdiesen cuando se repartía la herencia. ¡Gracias! Era muy común que estas fincas tuvieran su propia iglesia. Esta que ven detrás mío es la iglesia del mayorazgo de Anillaco. Fue construida en el año 1712 y se la considera la iglesia más antigua en pie de la provincia de Catamarca. Está construida con piedra y adobe. Tiene paredes de un metro de espesor, igual que lo que habrán visto recién en el mayorazgo. Su piso es de tierra y su retablo está construido íntegramente en adobe. ¡Gracias! 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 Retorné la ruta 60, hice apenas un kilómetro en sentido atinogasta, tomé una bifurcación a la derecha de apenas 500 metros y llegué a nuestra quinta edificación histórica, construida en adobe. La capilla Nuestra Señora de Andacoyo. Esta es una capilla más, digamos, actual. Está construida a mediados del siglo XIX y es un claro ejemplo de la arquitectura postcolonial. Está como aislada de todo y eso es porque por acá pasaba el camino hacia Chile. Entonces esto era como una especie de posta religiosa. Acá paraban los viajeros para descansar ellos y los animales. Tiene dos hermosas torres, piso de tierra y un rústico retablo. ¡Gracias! 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 Nuestra sexta edificación histórica es otra iglesia, que está ubicada en el puesto a tan solo dos kilómetros de la edificación anterior. Esta iglesia fue construida en el siglo XVII. Se estima que en el año 1740 y era como el oratorio privado de la familia Orquera. De ahí proviene su nombre, el Oratorio de los Orquera. Esta es una costumbre muy arraigada en el norte argentino y lo sigue siendo hoy en día y en todas las clases sociales el hecho de tener como un cuarto especial donde ir a orar. Esta iglesia es muy modesta, tiene una sola nave, un pequeño campanario y en su interior hay una figura de una virgen traída desde Bolivia. ¡Gracias! Bueno, llegamos al final de este recorrido. Llegamos a la localidad de Tinogasta y este edificio que ven detrás mío, conservado de manera magnífica y que está en pleno centro de Tinogasta, actualmente es un hotel, pero no siempre lo fue. Este edificio fue construido en el año 1897 y originariamente era el Batallón de Armas de los Andes, un lugar creado con fines defensivos en un conflicto limítrofe que existía por aquellos años con China. Bien, y así pasó la ruta del adobe en Rodando por Argentina. Hagamos como una especie de repaso. La ruta del adobe entonces son 50 kilómetros por la ruta nacional 60 con pequeñas bifurcaciones mediante la cual se pueden ver diferentes edificios con un contexto histórico importante y construidos en adobe. Aprovechando que estoy en Tinogasta, me gustaría compartir con ustedes una leyenda relacionada con el cerro más importante de esta localidad. Escuchen bien, esta leyenda habla de el hombre, la naturaleza y su vínculo con los dioses. Los diaguitas, primeros pobladores de estas tierras, vivían en paz en aldeas levantadas en los valles o laderas de las montañas y se dedicaban fundamentalmente al comercio con ciudades vecinas de productos tales como maíz, porotos, choclos, zapallos, papa y tejidos. Por aquel entonces, un gigante comenzó a frecuentar esta zona catamarqueña. Se dice que aquel hombre de inmensas proporciones comenzó a impedir el paso de los diaguitas para el intercambio de sus productos y se convirtió en una amenaza para el pueblo. Esto generó gran temor y miseria en la comunidad indígena. Desesperados, los pobladores idearon una forma de terminar con el asedio y la tiranía de aquel opresor. Se reunieron, realizaron una ceremonia y le pidieron a la Pachamama que lance un castigo al gigante. La deidad escuchó las súplicas del pueblo y como respuesta envió una fuerte tormenta que fue intensificada por el viento sonda. El gigante, cansado de luchar contra el viento, cayó de espaldas y fue envuelto por las intensas heladas del invierno que lo recubrieron por completo. La madre tierra le concedió el sueño eterno convirtiéndolo en piedra, convirtiéndolo en un gigante dormido. Así, aquel coloso que atemorizó y oprimió al pueblo de Aguita, desde entonces, decora el paisaje de la región tinogasteña de la bella provincia de Catamarca. Estoy en uno de los paisajes más surrealistas de la República Argentina. Las dunas de Tatón están ubicadas a 37 kilómetros de Fiambalá y conocerlas es como hacer un viaje al desierto del Zara. Acá hay kilómetros y kilómetros de dunas de arena, algunas de las cuales tienen nombre. Hay una que se llama Federico Kirbus y es considerada la duna más alta de todo el mundo. Tiene 1.230 metros de altura. Y la llamaron así porque es el nombre del descubridor. Un escritor, periodista, investigador, historiador, viajante, divulgador de lugares de la Argentina y de otros países de Sudamérica. Este lugar es como experimentar un viaje al desierto. Un escritor, periodista, investigador de la Argentina y de otros países de Sudamérica. Un escritor, periodista, investigador de la Argentina y de otros países de Sudamérica. Un escritor, periodista, investigador de la Argentina y de otros países de Sudamérica. Un escritor, periodista, investigador de la Argentina y de otros países de Sudamérica. Un escritor, periodista, investigador de la Argentina y de otros países de Sudamérica. ¡Suscríbete! 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 Evidentemente, esto no es para mí. Gente, les quiero presentar a alguien. Él es Emirhan, para los amigos Emir. Yo a Emir lo conocí en el 2008, si mal no recuerdo. Él estuvo parando un tiempo en mi casa cuando yo vivía en Buenos Aires. Y él venía, justo arrancaba un viaje de mochilero por toda América. Hoy vuelvo de recorrer un poquito, conocer esta hermosa Catamarca. Y me encuentro al lado de mi casita rodante, una carpita. ¿Y quién estaba adentro? Emir. Las casualidades, no sé, el destino. Después de tanto tiempo me vuelvo a cruzar con Emir en las rutas. Emir, un gustazo volver a encontrarme con vos. Bueno, Emir, gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Bueno, contame, ¿seguís viajando? ¿Cuándo empezaste tu viaje? De hecho, yo empecé mi viaje en 2018. Ya arranqué, salí de Turquía y llegué a Latinoamérica. O sea, primero yo llegué a Cuba. Bien. Recorrí por toda Cuba y después llegué a México, por toda Centroamérica, pasando todo a dedo. ¿Siempre a dedo? Claro, siempre a dedo. Con tu mochila y haciendo dedo. Claro, con mi carpa, con mi colchoneta y saco de dormir, todo. Sí. Llegué a Colombia, de Colombia hasta Ushuaia haciendo dedo. Experiencias haciendo dedo. No debe ser fácil hacer dedo en ciertos lugares. ¿Te levantan? ¿No te levantan? ¿Te has quedado días y días esperando que alguien te levante? En algunos lugares, claro. O sea, en algunos lugares que hay que no funciona hacer dedo. En algunos lugares que sí hay. O sea, por lo que veo, según mi opinión, te voy a dar honesto, en toda Sudamérica eso funciona. O sea, excepto Brasil, menos Brasil. ¿Cómo solventás el viaje? Está bien, es muy económico porque vos no pagas nafta, porque vos no pagas pasajes. Claro, claro. Pero igual, hay que solventarse, hay que comer. Claro, obvio. Hay gastos que tenemos todos fijos. ¿Cómo lo pagas? Por ejemplo, enseñando idiomas. Ah. Y haciendo traducciones. ¿Por qué vos qué sos? Claro, soy profesor de inglés y español. Ah, bien. Por eso, acá yo enseño inglés mientras viajando. Pues que, igual a veces yo hago traducciones. Sí, por ejemplo, yo estoy con hombres de negocios y mujeres de negocios, así que yo introduzco lo que pisan y después me pagan. Así yo continúo porque solo lo pago por la comida y a veces, o sea, pocas veces yo pago por la comida. ¿Cómo sigue tu viaje? Una vez que termines de recorrer el norte de Argentina, ¿para dónde vas? Cuando termine el norte de Argentina, a partir de Neuquén, yo voy para Patagonia chilena. Bien. Y después, el norte de México, lo que me faltaba, de ahí, cuando termine en 2026, voy a estar llegando a Turquía, pero allá no voy a quedar tanto, que voy a hacer un viaje hacia Asia, quizá a dedo o en bici. Espectacular. Escucha, me habrás probado muchísimos alfajores a lo largo de este viaje por toda la Argentina, también por Chile. Sí. Yo creo que nunca probaste uno de estos, paladar negro patagónico. Esto nunca. Bueno. Ahí te dejé uno. La primera vez. Ahí te dejé uno. Quiero saber tu opinión de los alfajores paladar negro patagónico. Vamos a escuchar a ver qué dice Mir. Vale, todo tuyo. Voy a probar. Terrible, no me digas que no. Re piola. Re piola. ¿Viste lo que son estos alfajores? Bueno, paladar negro patagónico pasó la prueba. Perfecto. Genial. Buen día, gente. Son las 7 de la mañana y nos estamos preparando para ir a conocer el Balcón del Pisis. Un lugar que, me dijeron, tiene las vistas panorámicas más lindas de toda la cordillera de los Andes. Estoy con Emil, a quien ustedes ya conocen, y estoy con Cirilo, quien va a ser nuestro guía. Cirilo, gracias por esta invitación. Gracias por participar de esta aventura. Contanos, por favor, cómo se llega al Balcón del Pisis, en qué consiste. Buenos días, gracias por venir. Sí, al Balcón del Pisis, tenemos 90 kilómetros de pavimento. Después tenemos 53 kilómetros de ripio. Sí. Tenemos una vista panorámica de laguna, de cerros multicolores. Mientras vamos subiendo, va cambiando el paisaje. Y vamos, tenemos lugares con historia. Tenemos río, y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Vamos a ir haciendo como paradas para conocer esos lugares? Vamos a ir haciendo paradas para conocer esos lugares y para hacer algunas tomas que a usted seguramente le va a interesar mostrarlo. Buenísimo. Vamos a ver si es tan lindo como me dijeron. Bueno, gente, estamos en nuestra primer parada. Ah, Cirilo me contaba que esto se llama Cañón del Indio. Cañón del Indio. Es un trekking que tenemos que hacer de unos 2 kilómetros por el lecho de un río seco, entre unos gigantes paredones de 20 metros de altura, para llegar a unas curiosas formaciones rocosas donde las piedras pareciesen dos indios que se están besando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!